Y hoy vamos a tener un ejercicio genial para practicar la conjugación de los verbos en español. Hola mis amores, bienvenidos una vez más a Español con María. Yo soy María y este es mi canal de YouTube para ayudarles a aprender, practicar y mejorar su nivel de español. Y hoy vamos a tener un ejercicio genial para practicar la conjugación de los verbos en español. Mis amores, muchos estudiantes cuando están hablando en una conversación y tienen que conjugar, me doy cuenta de que tienen claro que están hablando, por ejemplo, de la primera persona gramatical de singular, o sea, yo, pero conjugan el verbo para él o ella. Por ejemplo, yo dice, yo dice que sí. Dice es el verbo decir en presente, pero conjugado para él o ella, no para yo. Yo digo, él dice, y también a veces pasa que quieren decir o quieren usarlo en pasado, que sería yo dije y lo confunden con yo dice. Y eso pasa mucho, 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 así que por eso tengo aquí un ejercicio que nos sirve para estudiar todos los tiempos verbales que quieran y además para estudiar las personas gramaticales, la conjugación de las personas gramaticales. Así que vamos a ver cómo funciona este ejercicio. Bueno, el ejercicio es una estructura de una conversación entre dos personas, yo y tú. Entonces, primero comenzamos con una pregunta que yo te hago a ti. ¿Listo? Por ejemplo, Pepito, ¿tomaste café hoy? Tomaste. El verbo tomar y vamos a tomar toda esta expresión, tomaste café hoy, para completar el diálogo. Y Pepito responde a esa pregunta así. ¿Que si tomé café hoy? Sí, María, yo tomé café hoy. ¿Tú tomaste café hoy? El que no tomó café hoy fue Juan. Punto. Entonces, mis amores, si se dan cuenta, en este diálogo practicamos la conjugación de yo, de tú y de él. Y como la frase nos decía tomaste café, tomar, y la pregunta la hice en pasado simple, respondemos todo en pasado simple. Que si tomé, tú tomaste el que no tomó. ¿Claro? Vamos a hacerlo ahora, por ejemplo, con otra pregunta y en otro tiempo verbal. Pepita, ¿irás a la fiesta? Y Pepita responde, María, ¿que si iré a la fiesta? Sí, yo iré a la fiesta. ¿Tú irás a la fiesta? El que no irá a la fiesta es Juan. ¿Claro? Súper fácil, ¿verdad? Mis amores, ahora yo les voy a dar una pregunta y quiero que ustedes, aquí en los comentarios de YouTube, completen la segunda parte del diálogo respondiendo esa pregunta para practicar los verbos. Yo estaré revisando sus respuestas. Muy bien, vamos a ver las preguntas. Primera, Pepito, ¿le diste a tu mamá el regalo? Pepito, ¿le diste a tu mamá el regalo? Segunda pregunta, Pepita, ¿tienes hambre? Pepita, ¿tienes hambre? Tercera pregunta, Pepito, ¿saldrás temprano del trabajo? Saldrás temprano del trabajo. Cuarta pregunta, Pepita, ¿tú hacías eso antes? ¿Tú hacías eso antes? Quinta pregunta, Pepito, ¿tú habías ido a la playa? ¿Tú habías ido a la playa? Siguiente pregunta, Pepita, ¿tú cabrías en ese vestido? Pepita, ¿tú cabrías en ese vestido? Y vamos con la última pregunta, Pepito, ¿tú hubieras hecho lo mismo? ¿Tú hubieras hecho lo mismo? Muy bien, mis amores, respondiendo a esas preguntas en los comentarios de este vídeo, terminamos el ejercicio. Yo estaré revisando sus comentarios y dándoles el visto bueno y también quiero recordarles o contarles a quienes no sepan que en www.espanolconmaria.com tenemos mi curso especial de conjugación de verbos, así que si ustedes quieren ganar fluidez conjugando mejor en español, no olviden ir a www.espanolconmaria.com e inscribirse en mi curso de conjugación de verbos. Esto fue Español con María, no olviden seguirme en Instagram, en Facebook, en Tik Tok, en Spotify y si quieren apoyarme en Patreon. Les mando un beso gigante.